Hola, mis niños. Clase de español. Miren, hoy vamos a hablar cuándo usar correctamente ye y ye, ¿sí? Es ortografía prácticamente. Por ejemplo, vamos a saber cuándo, por ejemplo, si están diciendo y la niña se cayó de la cama. Cayó con ello o con ye. Entonces, después de la clase de hoy voy a empezar a calificar la caligrafía, perdón, ortografía con respecto a la ye y la ye, ¿sí? Antes casi no les calificaba pues porque obviamente no habíamos hecho énfasis, pero a medida que vayamos viendo ortografía así, como para ver el uso correcto, va teniendo más importancia, ¿listo? Entonces, hice este cuadro para que miren las diferencias, unas reglas de cómo usar ye o de cuándo usar ye y de cuándo usar ye y puedan saber la diferencia. Por ejemplo, ¿cuándo usamos ye? Cuando las palabras comienzan con yer, como yerba, yerno, yerbabuena, yerro. Bueno, ahorita vemos más, ¿sí? También con ye se escriben las palabras con sílaba yek, como proyectil. Ahora, no tienen que empezar en yek, puede ser en la mitad, puede ser al final, intermedia, tal, pero que la tengan, ¿listo? En este caso proyectil y proyecto. Ejemplos, ¿no? Hay más. Proyectando, proyectámonos, proyectémonos, perdón, proyectémonos, ¿sí? Estoy proyectando una película con ye, con ye, de yuca, con ye. La ye también suena como una i cuando sigue a una vocal, ¿sí? También suena como una i cuando sigue a una vocal, es decir, las que terminan, o sea, las palabras que terminan en hay, ei, hoy, y huy, excepto fui. O sea, fui si es con ye puntico, y latina. Por ejemplo, rey, voy, muy, hay, buey, ¿listo? Las formas verbales que contienen el sonido consonante ye también van con ye, como por ejemplo, cayendo y cayó. Es un verbo, ¿sí? Entonces las formas verbales van con ye. Cayendo, cayó. Decaer, ¿sí? Aquí es decaer. Mientras que palabras con ye se escriben las que terminan en illo o illa, como ardillo, perdón, ardilla, anillo, sombrilla, pasillo, con el ye, ¿listo? Palabras que terminan en aye, el ye, hoyo, huyo, con algunas excepciones, como por ejemplo, hoyo, que, ay, mi abuelito cavó un hoyo y sembró fríjol, por ejemplo. Entonces, salvo algunas excepciones como hoyo, tenemos muelle, repollo, follaje, pollo. Y la tercera regla de las palabras con ye son las palabras que empiezan con fa, fo o fu, y siguen con un sonido consonante de la ye, como por ejemplo, falla, folleto, follaje, y así por el estilo. ¿Listo? Entonces, son cuatro reglas para escribir con ye, tres reglas para escribir con ye. Cada asterisco es una reglita. Ahora, en cuanto a las palabras homófonas, ¿se acuerdan que las palabras homófonas se escriben casi, casi, casi igual? Entonces, cambian de significado si se escriben con ye o con ye. Por ejemplo, cayó y cayó. ¿Cuál es la diferencia? Que cayó con ye es de caer. La niña se cayó de la cama. Y cayó con ye es de callarse. El perro se cayó, el hocico. ¿Sí? Se cayó. Ya no hizo más ruido. Dejó de ladrar. Entonces, cayó de caer con ye, cayó con el ye de callarse. ¿Listo? Entonces, bueno. Bueno, niños, vamos entonces a trabajar algunas páginas para hacer ejercicios que nos ayuden a afianzar esto que estamos viendo hoy. Vamos a la página 86. Mentira, será la 85. Pero sí, primero miremos la 86 porque tenemos más ejemplos. Miren, por ejemplo, con ye tenemos yermo, yerba, yerno, yerbal, yerro, yerbabuena, proyecto, proyectil, trayectoria, inyección, proyección, trayecto, hay, fray, rey, ley, voy, doy, cuy, muy. ¿Listo? Ahí ya están las reglas, aplicadas las reglas que acabamos de ver. Y con ello tenemos aquí varios ejemplos más. Pasillo, ardilla, ventanilla, asilla, sencillo, anillo, calle, fuelle, muelle, embotelle, rollo, repollo, arrullo, meollo. Fallas, fallido, foliaje, folieto, fullería, fallecer. Y ahí debajo está la parte de las palabras homófonas. Hay otros ejemplos como arroyo de agua, que es como un río. Y, ah, no, perdón, arroyo es de arrollar como de atropellar. Y arroyo con ye es como un rito, como una quebradita. Bueno, entonces, vamos a la ochenta y cinco, sí. Vamos a hacer acá unas actividades, miren. Entonces, dice. Completa el siguiente texto con ye o ella, según creas que corresponda. Ayer vimos una película con las chiquillas, el proyector de mi hermana. En el proyector de mi hermana. Todos la disfrutamos mucho. Bueno, todos menos mi hermana, que en una escena se asustó tanto que salió huyendo por el pasillo y no terminó de ver la película. Entonces, en este caso es ayer, chiquillas, proyector, huyendo, pasillo. ¿Listo? Bueno, acá me quedo como una L. ¿Listo? Punto dos. Une con una línea las siguientes sílabas para formar palabras. Por ejemplo, ya, ya, yara, será. Llaga, puede ser, yate, llano. Puede ser llaga o puede ser llano. Entonces, bueno, miremos otra que tenga solo una opción. Acá, yara, no existe, yaga, llaga es con ella, yate si existe y llano es con ella. Entonces, en este caso, esta es con esta. Yora, yora es con ella. Yoga si existe, yono no existe. Entonces, es yoga. Acá es yono no existe, yora si existe. Y acá, entonces, es llano. ¿Listo? Siempre cuando tengan dos opciones de respuesta, miren las siguientes para ver si descartan. ¿Listo? Completa las frases con las palabras correspondientes del recuadro. Después de caminar tanto, me salió un, aquí están las palabras, callo, 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 callo. Miren, son cuatro palabras muy parecidas. Después de caminar tanto, me salió un callo en el pie. No es callo en el pie, no, ni callo, no. Callo o callo. Acá, en este caso, es esta. Callo en el pie. Ahora dice, estuvimos de vacaciones dos días en un callo solitario en medio del mar. En este caso. Acá. Siguiente. Mi hermano salió toda esta mañana y cayó en un charco, por eso está todo mojado. ¿Cayó o callo? Recuerden que callo es de caerse y callo es de callarse. Entonces, ¿cuál me sirve acá? Callo. Ay Dios, callo. Y la última dice, no sé la respuesta a tu pregunta, así que mejor me callo. Entonces, niños, acá hay una situación. Este callo. Ay Dios mío, no me gusta que quede así. Este callo que está acá con tilde es el del mar. Y este callo sin tilde es el de acá, de callarse. Porque si no quedaría, no sé la respuesta a tu pregunta, así que mejor me callo. Me callo. Me callo. No, me callo. Entonces, el de arriba es, estuvimos de vacaciones dos días en un callo solitario en medio del mar. La verdad, yo no sé qué será callo, pero bueno. Asumo que es así. Entonces, como les digo, hay a veces algunas que hay que hacer por descarte. Esta, digamos que fue por descarte. Listo. Punto cuatro. Completa cada oración con la forma del verbo, entre paréntesis, que contenga ye o ye. Todavía no de estar. Miren lo que tenemos que hacer acá. Tenemos que encontrar la forma del verbo que contenga ye o ye, en este caso de estar. Todavía no. Estoy en la cancha de baloncesto. Sería estoy en la cancha de baloncesto. Todavía no estoy en la cancha de baloncesto. Pero ya estoy acá. Llegar. Verbo de, forma de verbo de llegar, que me encaje, que tenga el ye o ye. Ya estoy llegando. Además, ir. Ah, no. Apenas. Ir. Puede ser yendo. Puede ser vaya. Puede ser voy. Entonces, apenas voy a empezar a hacer los ejercicios de calentamiento. ¿Por qué? Pues de, aquí, dar. Te doy una pista. Ya no, ahora de ser. Ya no soy suplente. Ahora le damos la completa. Todavía no estoy en la cancha de baloncesto, pero ya estoy llegando. Apenas voy a empezar a hacer los ejercicios de calentamiento. ¿Por qué? Pues te doy una pista. Ya no soy suplente. ¿Listo? Entonces, recuerden que las formas del verbo, necesito buscarlas según la pista. En este caso me dijeron de estar. Ah, bueno, tiene que ser estoy, estás, estarás, estaremos y empezar a mirar los pronombres. En el caso de llegar. Ah, bueno, tiene que ser llegué, llegaré, llegamos, llegando, llegáramos. ¿Sí? Tienen que tener relación con ellos. En el caso de ir. Ah, bueno, si es verbo, entonces yo voy, él va, ella va, ellos van, ellos fueron, ellos, ¿sí? Ellos van a ir, perdón. En el caso de dar. Ah, bueno, de dar. Entonces, tienen que ser doy, das, damos, daré. ¿Listo? Entonces, ahí uno empieza a buscar y a mirar cuál es la que más sirve y encaja. Siguiente, vamos a la página 87, 88. Dice, conjuga el verbo entre paréntesis para obtener una palabra con la letra Y y que complete cada una de las siguientes oraciones. Mis padres no oír, me están pidiendo otra vez verbo, un verbo para padres, o sea, ellos, con oír, que tenga Y. ¿Cuál será? Entonces, sería, yo oigo, él oye, ella oye, ellos oyen u oyeron. Mis padres no oyen el despertador, no. Mis padres no oyeron el despertador. Entonces, aquí va, oyeron. La siguiente, mi vecino tropezó y sé caer en la calle. Ahora, encontremos el verbo de caer para el vecino, que tenga Y. Sería cayó, ¿cierto? Con Y. Cayó, con tilde en la última O. Y bueno, ya se hacen las demás. Buscan el verbo, lo conjugan. Conjugar es encontrar el verbo con el pronombre correcto para poder escribirlo. ¿Listo? Ahora, punto número dos. Completa el crucigrama con palabras que contengan Y o L y ten presente las pistas. Color que en el semáforo significa precaución. El semáforo tiene tres colores. Rojo, amarillo y verde. Entonces, miren a ver cuál será. Segunda, cama especial para transportar enfermos. Tercero, el esposo de la hija. El esposo de la hija se llama yerno. Mi yerno. Otra manera de escribir hierba. ¿Cómo más se puede escribir hierba? Cuando, por ejemplo, dice, ¡ay, tiene un agua de hierba buena! Lo vimos ahorita en el libro. Quinto, lugar por donde pasan los vehículos y los peatones. ¿Cómo se llama eso? Se llama calle. ¿Listo? Y la segunda se llama camilla. Así que ustedes lo que van a hacer es ubicarlas con las letras correctas en el cuadro correspondiente. Número tres. Escribe al final de cada oración si la palabra destacada es una forma del verbo ir o una forma del verbo ser. Entonces dice, ayer fui a la casa de mi primo Jorge. ¿Ahí qué será? Ir o ser. Ahí es ir, ¿verdad? Porque no estoy diciendo yo soy a la casa, no. Estoy diciendo yo fui de ir. La siguiente dice, cuando fui a verte no estabas. ¿De qué me está hablando? ¿De ir o de ser? De ir, ¿verdad? Ahora dice la otra. Yo no fui el que rompió el jarrón. ¿De qué está hablando? ¿De ir o de ser? De ser, ¿cierto? Porque yo no fui. Yo no soy, yo no fui. Y la cuarta, de pequeño fui muy travieso. ¿De qué significa eso ser o ir? De ser. ¿Listo? Ser es bueno, es lo que soy o lo que hago o lo que fui o lo que hice. Y ir, pues es transportarse. ¿Listo? Ahora dice después, reescribe en tu cuaderno las oraciones en las que el verbo es una forma del verbo ir usando la forma yendo. Por ejemplo, la primera. Ayer fui a la casa de mi primo Jorge. Entonces tú usas, ayer estaba yendo a la casa de mi primo Jorge. ¿Listo? Y así las otras. Ahora, Cuatro dice, reescribe este poema en tu cuaderno convirtiendo los singulares de las palabras con ye o con ella en plurales. Entonces, fíjense. En la corte del rey surgió una nueva ley, que al plebeyo más bello se le corta el cabello. Recuerden que para volver una palabra plural, lo que debo hacer es agregar la S. ¿Sí? Entonces, en el caso de en la corte del rey, no puedo poner en la corte del rey, no. Tengo que poner en la corte de los reyes. Surgió, surgieron unas nuevas leyes. ¿Listo? Y el siguiente sí, que a los plebeyos más bellos. Ahí sí solamente el rey la dice. ¿Listo? Y la última oración, pues, ustedes la acomoden. ¿Listo, niños? Entonces, vamos a trabajar eso. Ahora aquí, de tarea, voy a dejarles el concurso de ortografía para que lo desarrollen con calma. Me manden la evidencia y pueden calificarles también aquí con calma. ¿Listo? ¿Listo, mis niños? Vamos a poner por aquí. Concurso de ortografía. 89. 89. 89. Y noventa, ¿listo? Para la tarea. Concurso de ortografía, ochenta y noventa. Listo, mis niños. Entonces, terminamos por hoy lo de España. Chao.